El faro. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de policía patrullando el lago, ¿verdad? ¿Desde aquí? Los faros deben verse kilómetros. Por favor, vuelve. Eso pretendo. Un botón. Tiene el símbolo de invertir. ¿Qué, qué, qué hace? ¡Mierda, no! ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Qué coño, Charlie! ¿Sí? Estate tranquilo. Estate tranquilo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Arriba! ¡Kate! ¡Jaime! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Arriba! ¡Kate! ¡Jaime! ¡Aquí! ¿A qué cojones huele? ¡Dios! Ahí estás. No te estaba esperando. Llegas pronto para variar. Llegas pronto para variar. ¡Ah! ¿Qué cojones es esto? Eres un monstruo egoísta. Siempre lo has sido. ¡Eh! ¡Oye! ¿Quién eres? ¡Dios! Siempre vas directo a tu página favorita. Pedazo de mierda predecible. ¡Eh! ¡Cómo te conozco! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Menos mal! ¿Has visto a Mark? Está bien. Está intentando encender el faro. ¿Mark? Por favor, dime que me oyes. ¿Mark? Creí que te había perdido. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Conseguido! ¡Casi! Me vale. Hay que llamar a la policía. ¡Apunta las luces! ¿Sabéis? Tengo una gran idea para la segunda temporada. Solo falta el giro del final. ¡Buena suerte encontrando una presentadora! ¡Yo me piro! Me alegra estar de una pieza. ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Hieee! ¡Ugh! 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 ¡Yah! ¡Gracias! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Si esa canción no os hace sonreír, no sé lo que lo hará. Tras esta pausa, tendremos el mejor rock clásico sin interrupciones. Sin putos anuncios. Mierda. ¡Mierda! Y miré arriba. Y ahí estaban en medio de la puta carretera. Agitando los brazos como un grupo de tarados. ¿De dónde venía? For Wayne. Conduciendo desde las 3 de la mañana. Madrugón. Intentaba llegar al puerto para las 8. Diría que ahora no lo voy a conseguir, ¿eh? Yo diría que no. No. Bueno, quizá no es el mejor momento para preguntar esto, pero... Ay, Dios, ¿qué? ¿Estamos... ¿Estamos juntas? Tía, que te una el trauma es sexy. Joder, sí, estamos juntas. Eh, creo que se te cayó esto antes cuando corrías por tu vida. ¿Un cigarro, colega? Ah... Sí. Sí. Mira, ¿sabes qué? Quiero dejarlo. Dejeulsión. ¡No! No! No! ¡No! Vamos aúc. Snarejo, ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estás aquí! Todas las cosas buenas deben acabar, pero ¿qué tal ha sido el final del equipo? Casi todos viven, pero me temo que alguien no lo consiguió. Así que mis condolencias. Mark, leal hasta el último plano. Parece que pronto habrá un estudio vacío en Brooklyn. Si a alguien le interesa. ¿Y qué hay de los supervivientes? ¿Los ha cambiado la experiencia? Kate tenía un secreto. Estaba traumatizada por algo que sucedió hace mucho tiempo, pero se enfrentó a aquello que más temía en el mundo entero y sobrevivió. Jamie aprendió que debía confiar en otros y trabajar con ellos. y cuidar de ellos. Erin les mostró a todos que, aunque se asuste con facilidad, pudo encontrar el valor cuando más lo necesitaba. Y también necesitó valor para demostrar sus sentimientos por Jamie. y Charlie comprendió que el liderazgo es más que dar órdenes al equipo. Los trató como iguales y dejó que lideraran cuando llegó el momento. Me ocuparé del papeleo por la mañana. ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor. Sin duda, volveremos a vernos en el futuro. Adiós. 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 Los sucesos aún no están del todo claros en este momento. Lo que podemos confirmar es que, pasadas las siete y media, un camionero que pasaba se detuvo para prestar ayuda. La policía llegó enseguida al lugar del suceso. Los supervivientes son del equipo de rodaje, el equipo de Lonit Entertainment, responsables de la serie documental Arquitectos de la Muerte. Joder. Me gustaba ese programa. Parece que finalmente se acercaron demasiado a su sujeto de estudio. Y algunos de ellos, tristemente, no han sobrevivido. Por suerte, esta horrible pesadilla ha terminado. ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? Sí. He ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para cinco a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. Nos lo vamos a pasar en grande. ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! I said, oh, death, won't you spare me over to another year? I said, oh, death, oh, death, won't you spare me over to another year? I said, oh, death, 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 Gracias.